Bienvenidos mis Guerreros de Sagitario. ¿Cómo están? Yo soy Jota y este es mi canal Jota Tarot. Estás en una lectura semanal del 3 al 9 de junio. Comparte este vídeo para que lleguemos a muchísimos más suscriptores y de esa manera entonces podamos continuar enviando este mensaje de luz. Si te gustó este mensaje de este vídeo déjame tus deditos por arriba para continuar haciendo esta línea de vídeos semanales también aparte de los mensuales que hago. Si quieres recibir los horóscopos diarios te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram arroba j tarot 7 está apareciendo aquí arroba j tarot 7 y también en la descripción está el enlace para que me puedas seguir. Al final te voy a dar el día de tu suerte y los números de la suerte para esta semana. Si estás trabajando actualmente el mensaje para ti es el 10 de bastos están se están aprovechando de ti en el trabajo. Hay personas a tu alrededor que están abusando de lo bueno que tú puedes ser o lo inocente que tú podrías ser. Así es que mucha atención a estar asimilando o estar aceptando responsabilidades de otras personas porque ahí parece ser de gente que lo que está tratando de hacer simplemente es cargarte a ti de trabajo para ellos poder simplemente pasearse por toda la oficina y recibir los halagos de parte de los jefes de que hizo un excelente trabajo cuando eso le correspondía a ambos. Y eso puede estar pasando simplemente porque la persona te dice oye mira dice nuestro jefe que hay que hacer esto y esto y esto y esto y en realidad tenían que dividirse el trabajo y nunca se lo dividen. O esa persona se hace la que ay yo no sé cómo se hace esto y cómo podría hacer y tú llegas y le dices ay no te preocupes yo te ayudo Francisca y Francisca te dice ay muchas gracias yo no sabía cómo hacerlo y queda Francisca paseando por toda la oficina brincando y saltando y tú quedas en la computadora todo el día. Así que atención porque están abusando de ti en el trabajo. Esto podría ser incluso hasta un jefe o una jefa que te está asignando trabajos a ti documentos y proyectos a ti que tendría que estar resolviendo él o ella pero marca que esa persona o ese jefe podría estar ahí en ese puesto porque fue asignado de adedo. Así ves tú vienes para acá. Así que cuidadito con esos abusos en el trabajo. Aquellos que están desempleados esta semana que te marca. Te sale la carta de la sacerdotisa y esto te está indicando de que tienes que tener algún tipo de conversación especialmente con tu yo interior o con una mujer en tu vida. Esta mujer en tu vida representa a alguien que puede ser una figura materna y por qué tiene que ver eso con el desempleo. Pues la relación que tienes con tu pareja o con tu madre en estas ocasiones o con cualquier persona que represente una figura paterna en tu vida es importante para que las energías fluyan a tu alrededor. Una cosa muy distinta es que no se hablen porque están teniendo malos entendidos o no se agradan. Otra cosa muy distinta es que no simplemente no se comuniquen porque tienen distancia pero siempre es recomendable que tengas una relación positiva con tus familiares especialmente con padre y madre para que las energías puedan seguir fluyendo. Si te han hecho algo que ha sido muy doloroso pues tienes que aprender a perdonar. Eso no quiere decir que ahora van a ser grandes amigos depende de lo que te haya sucedido pero tienes que sanar esas heridas con una figura materna o paterna que puede entonces hacer que los caminos se vuelvan a abrir para ti. Algunos de ustedes podrían haber estado trabajando con un familiar podrían haber estado trabajando con un padre o una madre y se discutieron se pelearon y ahora estás en la necesidad de buscar trabajo. Si haces las paces con tu padre o con tu madre verás que las cosas empiezan a cambiar para ustedes mis guerreros de Sagitario. Si te encuentras en una relación en estos momentos relación son para todos aquellos que están casados o que se acaban de hacer novios o que están juntos. Mira sale la carta del 10 de copas te habla de una familia así que algunos de ustedes que están en relación podrían estar pronto a incrementar su familia recibiendo noticias de embarazo. También podrías estar cambiando algún tipo de residencia. Puede ser que estés remodelando o que estén pensando esta semana en comprar una casa más grande para poder tener a sus hijos junto a ustedes y especialmente a los que están por venir. Así que esta semana va a ser para ustedes guerreros de Sagitario muy tranquila, muy llena de luz, muy llena de alegrías y felicidad. Veo también que algunos de ustedes podrían estar organizando algún tipo de excursión, aventura, viaje de fin de semana o viaje internacional con su familia. Pueden estar siguiendo como una casa de campo, una finca. Esto va a estar extremadamente muy bien aspectado para ustedes porque van a recargar energías y van a pasar una etapa junto a ustedes de dificultad que van a dejar atrás y podrán entonces abrirse hacia las cosas nuevas que vienen para ustedes. Si te encuentras soltero, ¿cuál es el mensaje para esta semana? ¿Qué te dicen las cartas? Para esta semana te sale la carta del 6 de oros y te habla de que esta semana aquellos que están solteros tienen que empezar a ser un poco más generosos con sus sentimientos, con sus emociones y tienes que bajar la guardia porque marca de que las personas te ven como que estás por allá, estás en un pedestal por allá elevado, que no se pueden acercar a ti, guerreros de Sagitario, porque te ven como si fueses mucho, pero en realidad pues lo eres, eres mucho, todos somos espectacularmente mucho, pero ellos tienen una impresión negativa de ti, te ven como alguien como egocentrista, te ven como alguien que le gusta la atención. Puede que tú seas así, puede que simplemente no lo seas, pero esa es la apariencia, la percepción que tienen de ti. Entonces te hablan de que te bajes de tu pedestal, de que hables con las personas, de que te les acerques, de que sonrías un poco más, para que de esa forma puedas ir atrayendo el amor. Porque la gente que llega a ti se siente como asustada por la manera en la cual te manejas, como frío, como calculador, cuando en realidad eres un pan de dulce. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Recuerda jugar responsablemente. Sale el 10, el 1, el 1 y el 1. ¡Wow! ¡Ok! Entonces mucha atención con esto porque puedes jugar con el 01 o puedes jugar con el 11 también. Son los únicos números que salieron para ti. El 11 o el 01. Y aquellos también, mucha atención de ustedes con el 11-11. Sé que se dice mucho de esto, pero para ustedes en esta ocasión les ha salido el 10. Para mí representa también el 01 o el 10. El A se representa el 1-1-1. Así es que mucha atención con esas horas durante esta semana 11-11 porque podrían estar recibiendo o pasando durante esos momentos por cosas impactantes para ustedes. Positivas, por supuesto. Muy buenas noticias. Y si vas a jugar al azar o la lotería 01 o el número 11. Esta semana para ti, ¿cuál es el día de la suerte? El día recomendado para que recibas buenas noticias, para que puedas jugar al azar. El día martes es el día en el cual tus energías estarán al máximo para recibir buenas noticias. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!